Ah, sí. Vino a Madoná y el o eno al eno más hacia de eno con eno, al eno más hacia de eno con eneo. Hoy vamos a hablar sobre el agua. El agua. Todos sabemos lo que es el agua. Y, por lo tanto, es algo que nos llena de curiosidad. El agua sirve para todo. El agua es vehículo, el agua es vida, el agua puede ser un desastre también, el exceso de agua. Todo está compuesto en la vida por agua, un elemento que no puede faltar en nada, en ninguna composición química. No hay química sin agua, no hay física sin agua, fuerza sin agua, fuerza hidráulica, etc. Todo es agua. Todo. En hebreo vamos a tratar... Yo voy a hablar primero, yo lo voy a cansar menos, yo voy a hablar de la parte aburrida, la parte técnica, y después va a hablar la profesora y le va a explicar la parte buena. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar qué es agua. A recordar, no a explicar. En química, todos sabemos que agua es H2O, dos hidrógenos y un oxígeno. En hebreo es mem dos yot. Igualito. Tiene dos mem, porque ¿cómo se escribe maim? Magim se escribe así. Estas son mem normal y mem sofit y una yot. ¿De dónde sale? Porque Dios nos sacó de Egipto. ¿Verdad? Dios nos sacó de Egipto. Y traen. Esta trae y que está como que... Ok, tú na'ayn. Estamos acá. Entonces, ¿dónde sacó de Egipto? Sacó lo que se llama el yézer, el instinto del mal, lo malo sacó. O sacó la estrechez, que es el tsar en hebreo, y nos dejó maim, que es agua, que es vida, que es la Torah. Esa es la parte espiritual. La Torah se emula al agua. Lejú la maim. Nosotros nos purificamos con agua, el mikve, etc. Los profetas, por ejemplo, el profeta Yehezkel, que estaba en Irak, que estaba en Irak, y no hay profecía fuera de la tierra de Israel, simplemente se sacó las sandalias, puso sus pies en el río Kvar, que es un río que une Irak con Israel, y empezó a profetizar porque la conducción, como conduce pureza el agua, igual como conduce electricidad, si uno toma electricidad con agua, se electrocuta, y por ahí pasa electricidad, entonces también pasa la pureza. Por eso las leyes de pureza e impureza en el Talmud son tan difíciles, y son las más difíciles, la mayoría no lo comprenden. ¿Por qué? Porque trata todo sobre el agua. ¿Qué es el agua? ¿Cómo el agua? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo el que purifica y purifica? ¿Cómo el que purifica? Etcétera. Ahora, si lo vemos, ¿qué es el agua? ¿El agua de dónde se origina? Si vemos el árbol de la vida, que tuvimos 11 sesiones para recordarlo, pero aquí le voy a dar solamente un punto, el árbol de la vida comienza aquí. El agua comienza en la sabiduría, en la parte derecha del cerebro. En el mundo también viene de la sabiduría, quiere decir que tiene sabiduría el agua. El agua tiene sabiduría. Vamos a explicar después qué es eso. Entonces, es el origen de todo. También la parte que da vida del hombre, que pone la mujer, también viene de esa gota, viene del agua, como dice Pirkeabot. Entonces viene de la johmah, también viene de la parte de la sabiduría. En la parte derecha está la parte femenina, está la parte masculina. Aquí dice que el agua viene de la parte masculina. También, como nosotros tenemos que aquí, a través de los rezos del estudio de Torah, de las buenas acciones, hacemos que suban las, lo llamamos aguas femeninas. Las aguas femeninas suben y me tienen que dar las aguas masculinas, como la lluvia, me tiene que dar lluvia espiritual, me va a mandar las bendiciones y todo lo bueno para el año que viene. Ahora, aquí se llaman aguas masculinas, aquí se llaman aguas femeninas. Pero estamos hablando de aguas también. Si hablamos de cielo, dice shamayim, quiere decir shim, mayim, quiere decir en cielo también hay agua. Si hablamos físicamente de la formación de la lluvia, vemos que aquí tiene que ver la vaporación de las aguas de abajo, como las aguas femeninas, son los estanques de agua, los mares, los ríos, los charcos, lo que sea de agua, ¿verdad? Y va a subir y va a formar unas nubes y las nubes me van a dar, ¿qué? Agua, que es la lluvia, que no hay, las lluvias traen nutrientes, trae el pH exacto para cada, para cada, para cada cultivo, lo que necesitamos, todo exacto, controla el clima, todo, es perfecto. ¿Por qué? Porque viene, nosotros sale de aquí, se procesa y sale. También un árbol, este es el árbol de la vida, como decimos al sacar la Torah. Entonces, el agua que agarra las raíces, somos nosotros, tenemos que alimentarnos de agua, pasa la savia bruta a través del árbol, para que nos dé la savia elaborada, todo lo bueno de arriba, ¿y cómo llega hasta arriba? No se sabe. Los científicos hasta ahora no saben cómo sube el agua a un árbol. Hay muchas teorías, de cohesión, adhesión, de ósmosis, que todo actúa junto, etcétera, pero no se sabe. De memoria también, que lo vamos a ver, que una célula le dice a la otra, mira, tienes que subir, ahí la otra se recuerda, y tiene que subir el agua, etcétera, etcétera. Y así va pasando. Entonces, quiere decir que si los, y también aparte, para dividir una molécula de agua, no se sabe cómo. El agua puede tener todos los estados, y no se transforma, pero se destruye. Y el agua a través, la molécula, el agua es muy difícil ver los enlaces covalentes de ellos químicamente, porque es algo especial. Igual. Por eso tenemos una yot, que la yot es el origen, en la palabra mayim, tenemos una yot que es el origen de todo el mundo, es la jojma, la sabiduría. Y la letra yot, que es primero, la primera letra en nombre de Dios, que representa el agua. La misma yot representa una gotita de agua. Es como una gotita de agua. Ahora, entonces, los caminos que vimos, las rayas, son las 22 letras de la Torah. Entonces, ¿por qué decimos que el agua es un vehículo? Por la siguiente manera. Aquí, aquí hay 10 esferas, que son las 10 vocales de la Torah. Las 10 vocales. Hay OU, hay 10. Y aquí son las, los 22 caminos, que son las 22 consonantes. Hay 22 rayas, que van a que conectan todo, ¿verdad? Ahora, esas 22 son los vehículos. Quiere decir, ese es el agua. Lo que llamamos nosotros la carroza. La carroza, que es un vehículo, para llevar, para llevar bendiciones, para llevar, para conectarnos con el mundo superior, y después otra vez, que nos devuelvan lo bueno. Entonces, esas son el agua. Todos estos vehículos son energía producida por el agua. Todo es agua. Espiritualmente y físicamente, todo es agua. Nuestros cuerpos son fluidos. Fluidos cada uno de un color. Hay fluidos rojos, hay fluidos amarillos, hay fluidos verdes, hay fluidos blancos. Igualito nuestro cuerpo. Yo no voy a, eso ya lo vimos, ya lo pasamos, y todo eso ya está listo. Ahora, lo que va a hablar la profesora, ¿por qué el migvé purifica? ¿Por qué la lluvia es agua buena, si viene del cielo? A lo mejor no la podemos tomar, pero ¿por qué es buena? También, el agua sí es para despertar, para limpiar a la otra persona. Yo a través de que estoy compuesto de agua, yo puedo hacer que la otra persona recapacite, haga teshuva, corrija, él me corrija a mí. cuando una mujer, el levirato, una mujer se le moría el esposo, y tenía que casarse con el cuñado, si el cuñado no estaba casado, no tenía hijos, para perpetuar, ella tenía que, si no se podía dar, ella tenía que escupir, tenía que sacar agua de su boca. ¿Por qué? Porque ella tenía el agua de su ex esposo, que murió, lo tenía aquí. O sea, tenía que demostrar que está sacando el espíritu, que está a través de un fluido. Y el fluido, entonces quiere decir que uno se mete dentro del otro, a través de un fluido también. El luz y el agua, la palabra luz en hebreo, la palabra luz en hebreo también es energía, el agua también es energía. Entonces, la palabra or en hebreo, ¿cuánto vale? 207. ¿Cuánto vale la palabra Mayim? La palabra Mayim vale 81. 8 más 1, 9. 2 más 7, 9 también. Quiere decir, aquí estamos, en la luz, la energía, es lo mismo. Quiere decir, preguntaron, hicieron una pregunta muy importante. ¿Cuándo se creó el agua? Sabemos que el agua se separaron, pero ¿cuándo se separó el agua? Quiere decir, el Arizal dice, ¿cuándo se creó la luz? El primer día fue con agua. Esa fue parte de la energía de la luz, porque el agua es la Torah. Y el agua física, no puede haber agua física, sino hay agua espiritual primero. Existe agua porque existe Torah. No es que la Torah se parece al agua, sino el agua física, da bendiciones físicas, como la Torah da bendiciones espirituales y físicas. Ahora, el semen también viene del cerebro, en la parte derecha, que es agua, ko, ah, ma, etc. No voy a hablar de eso, que ya lo hablé. Ahora, si uno está cerca de personas justas, de tzaddikim, y de gente positiva, cuando se estudia, cuando se reza, cuando se trabaja, eso influye. ¿Por qué influye? Porque hay un traspaso de fluidos que no los vemos. La reacción es química, la que mismo es química. Si yo me enamoro, es química. ¿Pero qué química es? Es verdad, es química, pero es química, pasos de fluidos, aunque no los sentamos en el momento. Quiere decir que hay pasos de fluidos. Ahora, Moshe golpeó la roca dos veces. ¿Qué quiere decir dos veces para sacar agua? Los astrólogos habían dicho, Moshe va a caer, el Redentor de ellos va a caer por el agua. Tenían razón, por el agua, pero no sabían por qué agua, por eso mandaron a los niños a ahogarse en el mar, en el río Nilo. Pero, Moshe cuando cayó, fue por golpear dos veces. ¿Quiere decir golpear dos veces? Golpear dos veces. Dice, Rebishimón Bar Yochay, que hoy en día nos va a costar estudiar Torah. Dos veces. Quiere decir, es más difícil para nosotros comprender la Torah. ¿Por qué? Porque el paso del fluido para el cerebro, el paso de información, que es a través también de fluidos, porque dijimos que las letras son las 22 conectores, que son las 22 mercabalas, 22 vehículos, igual que el agua es un vehículo, si yo quiero hacer un desinfectante, lo utilizo como vehículo, si yo quiero hacer lo que yo quiera hacer químicamente, cualquier producto como vehículo, el mejor vehículo es el agua, el mejor y el más barato. Entonces todo se va a hacer con agua. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con, cuando decimos Birkat Amazón, y decimos, Mase Shatino Yel Irfuá, lo que nosotros bebamos es para refuá. Quiere decir que lo que nosotros bebemos y lo que nosotros, la hidratación que tenemos en el cuerpo, en la cantidad y en la calidad, es lo que determina la refuá del cuerpo, y no tanto lo que comimos, porque dice el Birkat Amazón, Mase Ajal No Yel Esofá, lo que comimos, pero lo que bebemos es refuá. ¿Ok? Entonces, hablamos de Yehezkel, la profecía también se transmitía a través de líquidos, de agua, ya vimos, entonces si rompemos el agua, la comunicación, también si rompemos los fluidos de nosotros, y rompemos la comunicación, y la pureza a través del Mikve, y a través de los restos, que es sacar aliento, del estudio es sacar aliento, el ayudar a otra persona es meter tu ente, que es hidratado, y va influenciando siempre, el agua se transmite de persona a persona, cuando uno se casa, se transmiten los fluidos, todo, por todas partes, y pasa a ser uno parte del otro, por eso la santidad del hombre, que no es para otra mujer, y esa mujer que no es para otro hombre. También eso nos da la medicina al final, hay tres tipos de medicina, la antipática, la isopática, la homeopática, ahora la antipática, es la que nos dan hoy en día, que nos tienen, de verdad un agente, ya puede ser líquido, o algo que va a influenciar en alguna hormona, en alguna enzima, en alguna sustancia del cuerpo, para contrarrestar, ser antipática con la enfermedad, la otra, isopática quiere decir, la otra, la isopática es de las vacunas, como estamos dando la vacuna de Derezo, y como se transmite hoy en día, la enfermedad, la pandemia, todo a través del agua, de las mucosas, de lo que uno respira, que sea, que sea algo líquido que pase, por la boca, algo líquido que pase, entonces te dicen, tápate la cara, ¿por qué? Porque no te pasa, porque todo pasa por el líquido, y es un virus muy fuerte, en el ambiente no está, en el elemento aire no está, está en el ambiente agua, lo que toques, lo que toques, te va a transmitir, que después por el agua, se va a diluir, y va a pasar al cuerpo, Hasbe Shalom, entonces, la homeopática, ¿qué te dice? Lo contrario, quiere decir, en la gente, tú tienes que nivelar tu cuerpo, a través de sentirte bien, eso lo va a explicar mejor, la profesora, y esa es la idea del agua, yo lo hice muy rápido, lo hice muy básico, eso es mucho más, en los libros de los sabios, es mucho, mucho más complejo, con todos los nombres de Dios, etcétera, la profesora va a tocar, también parte, algo de los nombres de Dios, entonces, vamos a ver algo, y vamos a aprender, por favor, ¿cómo le hago para pasar el, vamos a buscar, more, make host, yo creo que ya, ahí está, buenos días a todos, voy a anunciar a dos personas, que están aquí, pidiendo entrar, y como ya estoy yo, en home, ¿cómo están? Buenos días, yo soy, Lea Batesch de Rubitu, y soy profesora, de, mindfulness and meditation, y también de, de lo que es, conciencia y espiritualidad, ¿no? También soy, terapéutica, y les voy a, a compartir, uno de los slides, que es la clase, sobre el agua, hay varios temas, pero, más enfocados, a la ciencia, por eso creo que, el jajam, chukron, y yo estamos empatando, muy bien, la clase de, entonces, les voy a compartir, la pantalla, y el día de hoy, vamos a hablar acerca, de los efectos del agua, desde una perspectiva, certificacional, ¿no? Entonces, esto comienza, en los años 60, cuando una ampolleta, de veneno, cae en una traje de agua, y los científicos, se van, y el agua, se queda, flotando, con la ampolleta, de veneno dentro, entonces, cuando los científicos, regresan, se dan cuenta, que cayó el veneno, pero estaba cerrada, la ampolleta, cayó el veneno, adentro del, una traje de agua, entonces, dan el, dan el agua, la, checan, que no tengan, ningún residuo de veneno, y se la dan, a la ratas, y las ratas mueren, quisiera yo saber, si ustedes me pueden decir, por, por, inbox, o de, por el chat, por qué se murieron las ratas, si la ampolleta, todavía estaba cerrada, por qué murieron las ratas, unas dos, tres ideas, que alguien nos pueda compartir, a través del chat, por qué se les ocurre, si alguien se puede poner, por favor, en news, para que no se escuche, el grado de fondo, no, no se preocupen, yo lo, lo sigo explicando, entonces, el agua, almacena información, esa es, una de las cualidades, del agua, la memoria, del agua, es la capacidad, para retener, un recuerdo, de sustancias, previamente, disueltas en él, incluso, después, de un niño, arbitrario, de diluciones, en serio, aunque la ampolleta, no está abierta, de todas maneras, pasó la información, de toxicidad, o resonancia, ahora, lo vamos a ver, puedo almacenar, cualquier información, porque las moléculas, en los grupos, se pueden conectar, en varias estructuras, se puede decir, que el agua, es un cristal líquido, porque sus moléculas, pueden tener, unas formas, plométricas o no, es decir, como decía, Hassan Chifrón, en la fórmula, del agua, es H2O, pero, la forma, en que sus moléculas, se estructuran, la fórmula, en que sus moléculas, se agrupan, pues, puede ser distinta, a pesar de tener, la misma, fórmula, las moléculas, se pueden agrupar, en distintas formas, ¿sí? El principio, básico, en el universo, es la vibración, y la vibración, se puede crear, por resonancia. Entonces, todo vibra, y la vibración, se puede crear, por resonancia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. Gracias. ¿Se escucha mal? Qué barbaridad. A ver, ¿ya se escucha mejor? ¿Ya se escucha mejor? Ahora mejor, gracias. ¿Sí? Ah, ok. Qué bueno. Entonces, decía que el proceso de resonancia es que una molécula o una partícula le informa a la otra. A pesar de que estén a distancia. Sobre las recuerdos electromagnéticas y cómo se comunican las moléculas entre sí. De acuerdo con el científico Jacques Vendenis, dos moléculas de agua se pueden sintonizar con la misma vibración. Tal como yo les había dicho que un tenedor alquilante entrains este, entonces es el mismo principio, ¿no? Dos moléculas de agua se pueden sintonizar con la misma vibración. Esa es la palabra que se utiliza. Incluso a larga distancia para resonar a la misma frecuencia y afectan a las demás moléculas. Es decir, que si yo tengo una botella de agua y quiero mandar información intencionalmente a otra persona con una botella de agua, por resonancia nos vamos a mandar información. Y eso es lo que hago en los workshops, en los talleres que doy. Como doy clases de mindfulness o de atención plena. Pero es que va más allá de conciencia, cuestiones de cómo la espiritualidad ya se está juntando con implicaciones a nuestro día a día. Estamos haciendo experimentos de mandarnos información. Y yo estoy aquí en Nueva York y mis alumnos están en México o están en otras partes de Estados Unidos. Y se puede hacer bajo este mismo principio científico. Entonces nuestros jajamil nos decían, y algunas personas lo encuentran muy difícil de creer, que cuando un bebé está dentro del estómago de su mamá, está estudiando Torah, por lo menos así como un crecí, ¿no? No queriendo creer esto que me decían mis papás y los babinos. Ahora bajo el principio de resonancia resulta ser que it makes every sense. Que por supuesto, ahora es lógico, después de haber estudiado esto. El bebé está en un medio acuático y por resonancia está recibiendo la información de Torah de otros planos. Y entonces, bueno, ya cuando nace por cuestiones de oxitocina, se pasa por el canal de nacimiento, se olvida todo. La oxitocina se hace olvidar y, bueno, tiene que volver a estudiar Torah, ¿no? Pero ahí está explicado. Entonces, este científico Benvenilce también le mostró cómo el agua recién está en formación bajo este concepto. Y es la base de la medicina homeopática. La doctora Madeline N. de Irlanda hizo desmentir a Benvenilce y estuvo haciendo experimentos una y otra y otra vez. Y solamente reafirmó lo que Benvenilce decía. Que grandes cantidades de compuestos diluidos en el agua, sin importar que la solución haya sido tan diluida, que ya no tuviera presente el ingrediente activo, seguía teniendo las propiedades del ingrediente. Así que el agua graba información en los intercambios del ingrediente. Entonces, si esa ampolleta de... Si esa ampolleta... Por ahí escucho ruido de fondo, voy a ponerlo en su sermio. Si esa ampolleta de veneno hubiera caído y la hubieran sacado luego, luego no hubiera olvidado el problema. Pero se quedó en el matraz por día. Entonces, por resonancia, empezó a mandar toda su toxicidad. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones antes de que yo siga adelante con esto? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué información está recogiendo el agua en las tuberías hasta que llegue a nuestro hogar? Es para que lo piensen al rato platicamos. Bueno, pues seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del doctor Masaru Emoto. El doctor Emoto sometió al agua a las vibraciones de las palabras que se dicen. Entonces, le habló al agua, la congeló, después la sacó del congelador y la puso bajo el micrófono. Entonces, lo que él vio es que cuando tenía palabras bonitas, palabras definitivas, palabras positivas, formaba el agua cristal muy bonito. Y cuando se le hablaba de manera despectiva, formaba, tenía formas amorfas más bien, ¿no? Entonces, es un cristal de amor. Y se le habló amor. Si somos un 70% de agua, entonces, ¿qué nos pasa cuando nos hablamos a nosotros mismos? O cuando escuchamos a los demás, aunque sea un chiste. Porque mucha gente hace chistes pesados, sarcásticos. ¿Por qué estás haciéndole a tu agua o al agua de otra persona, a su fiscalidad, a su persona? ¿Estás dañando a esa persona? ¿Te estás dañando a ti? Hay que tener mucho cuidado cómo habla uno, ¿no? El experimento de 30 días. Entonces, el doctor Masaru Emoto hizo un experimento durante 30 días. Tres vasos de agua, con tapa, porque eran recipientes más bien, con arroz crudo y agua. A uno se le hablaba con palabras positivas, al otro de manera despectiva, y al tercero se le ignoraba. ¿Cuál fue el resultado? Que al que se le hablaba, los tres se echaron a perder, porque después de 30 días los tres se echaron a perder. Pero, al que se le habló con cariño, se echó a perder de una manera sutil, suave. Un olor que no era agradable, pero no era un espectro perfecto. Al segundo, el que se le habló de manera despectiva, tenía sus manchas cafés y emitía un olor estético. Pero el peor de los tres, ¿cuál fue el que se le ignoró? Estaba totalmente negro y corrupto. Entonces, eso también nos habla de las implicaciones de ignorar al dueño, qué gran daño se le está haciendo, o incluso de ignorar a los que viven en nuestra casa, ¿no? Porque es mucho más fácil poner a los que viven, a los chiquitos, ponernos en la conferencia de la televisión, o ponernos en el internet, y no interactuar con ellos, sumamente la niña. Pero vamos a un nivel más arriba. El científico Leonid Izdekov, jefe actual del Laboratorio de Investigación del Agua de Rusia, dice que cuando escribimos algo en una hoja de papel y lo aplicamos al agua, podemos ver que los cristales de agua cambian de forma. O sea, la información de una etiqueta también se queda pegada en esa agua. Se transfiere en forma de cristal, el agua refleja el poder de la intuición detrás de nuestras palabras. Así que su servidora, ¿verdad?, bajo este principio, una vez que lo supe, ya no pude regresar a no hacerlo. Aquí en la casa tenemos, por ejemplo, procuro que sea de cristal, pero no necesariamente tiene que ser de cristal. Está en el agua uno de los nombres de Hashem, que es para sanar, ¿no? Entonces, precisamente porque nuestras aguas están muy estresadas, porque llega el agua muerta de las tuberías, por eso es que hay que revivirla. ¿Qué me dicen? El Coen Gadol borraba un pergamino con el nombre de Dios y la adulta ya bebió el agua. Sí, sí. Sí, vamos bien hasta aquí. Entonces, lo que decía nuestro pajamín, ya no es cuestión de religión. Cuando se entiende la profundidad, la religión desaparece y entiende uno al principio. ¿Acaso al bendecir nuestros alimentos y su mayoría son agua, estamos cambiando su estructura molecular? Por supuesto que sí. ¿Acaso al agradecer los alimentos, estamos cambiando la forma en que los absorbemos? Dejó de ser entonces religión dogmática para entender las profundidades y las implicaciones de lo que estamos haciendo. El agua se comporta como una computadora con información. De acuerdo a como forman sus grupos o moléculas, estas funcionan como bancos de memoria, como un alfabeto, lo que decíamos de los cristales y de la información que recibe. El agua escucha y recibe información. Entonces, no nada más es que el agua nada más escucha. También recibe la información de donde se encuentra. No se olviden que nuestro pensamiento es una firma electromagnética, porque donde hay electricidad hay magnetismo. Y aunque el cerebro no emita gran magnetismo o electromagnetismo, el corazón humano sí. Entonces, nuestras emociones impregnan todo nuestro alrededor, impregnan la velocidad de los demás. Esta no es la clase, pero doy clases también de lo que es heartmatch, de lo que es el poder de nuestro magnetismo de la clase. A ver, dice, dice Benjamin Fuchs, en el 2005 trajimos un tres martellos de plástico con agua de Liardén, y un año después se ve que está bien. Muy bien, seguimos. Entonces, esto yo se los digo a mis alumnos, ¿no? Bueno, ahora, vete a ver un espejo, y les doy cinco minutos para que lo hagan y para que lo escriban. Vayan al espejo y escriban dos cosas físicas y dos cualidades internas. Ya, lo escriben, y ahora, ténganlo presente y díganselo todo el tiempo, ¿no? Porque si tú te ves al espejo y dices todos los días, ¡ay, qué mal me veo! Imagínense, ¿sí? Efectivamente, te van a seguir viendo mal. O qué cualidades necesitas tienes. ¿Qué te tienes que decir? Porque cada quien nació con un paquete de habilidades diferentes. Entonces, por lo general, eso es lo que hacemos, ¿no? A Kedosh Vohu nos dio tantas habilidades, tantos superpoderes. A mis alumnos yo les digo que somos como la cadena de excellence, porque vamos descubriendo nuestros superpoderes que no sabíamos que tenemos. Entonces, tenemos la capacidad de influir en nuestra biología, cambiar nuestra estructura molecular y, además, cambiarla de los demás. Hechos sobre las palabras que hablamos. Una sola palabra, esto es sacado del libro de Greg Braden, más adelante, digo, ¿cómo se llama? The Power of the Words, o algo así se llama. Lo traduje, porque vale mucho la pena estas dos slides que vienen. Una sola palabra tiene el poder de influenciar la expresión genética de nuestro ADN y el tálamo en nuestro cerebro. Y con el tiempo, el cambio en nuestro cerebro afecta cómo percibimos la realidad, lo que pensamos de nosotros y cómo percibimos la realidad. Permítanme tantito, por favor. Permítanme tantito. Entonces, es decir, por ejemplo, una persona que a lo mejor no sea la más inteligente del mundo, si se empieza a decir a esa persona, sobre todo con el corazón en la mano, con la mano en el corazón, si se empieza a decir a personas, cada día, y eso también lo dice Deepak Chopra, que es el Chopra que se ha entendido, lo que es el principio de las afirmaciones, por cierto, todos los días nos decimos, cada día soy más fuerte y más competente, al final el cerebro se empieza a reconfigurar y entonces nosotros empezamos a percibir la realidad de manera diferente. Usa la línea directa a tu subconsciente, porque además ese es otro principio. Cuando nosotros entramos en coherencia desde el corazón, no es la clase sobre el corazón, pero bueno, podemos entrar en coherencia, podemos entrar en frecuencias electromagnéticas altas desde el corazón. Eso es lo que en Heartness Institute enseñamos. Entonces, cuando entramos en coherencia o armonizamos el cerebro-corazón, abrimos directamente un puente al subconsciente. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy terapias a las personas que tienen ansiedad, por así decirlo, se dan cuenta que quieren cambiar la ansiedad por paz. Entonces, entramos en una frecuencia electromagnética alta desde el corazón y aquí decimos, estoy en paz, estoy tranquilo. Por ejemplo, una persona que tiene miedo o que tiene desconfianza. Tengo certeza en el camino. Ajá. Esta es la técnica, es una de las técnicas de Heartness. Vamos a ver qué me dice. ¿Viste? Algo se me perdió. Es que el menú se explota y se esconde luego. A ver qué dice. La influencia de la tefila y las escrituras de la tefila, claro, claro. Por eso también cuando decimos el link, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que usar nuestro valor y nuestro arrojo o nos dejará. Tenemos que usar nuestros superpoderes. Estos superpoderes de los que estamos hablando o se adormecerán. Entonces, ¿qué gran responsabilidad tenemos al hablar? Y no nada más al hablar, el simple pensamiento de cómo vemos a nuestro alrededor ya impacta nuestra biología y la biología de los demás. Entonces, administra sus palabras. Todo lo que hablas se entraba en tu sistema, en tu sistema y en tu alrededor. Y hazte responsable de cómo hablas porque afecta su vida y la vida de los demás. Imagínense que vamos a un restaurante. Y esto a mí me pasó aquí en Nueva York. Los latinos pensaban que no entendí porque todo el mundo aquí habla irish. Y estaban preparando la comida en el restaurante. Yo fui al baño y pasé por la cocina. Y la bola de cosas que decían. Y dije, oigan, tienen que tener cuidado porque eso hace daño. Casi, casi, ¿saben qué? Ya no les preparé nada porque con esas palabras se queda grabado en la comida que uno come, en la bebida que uno bebe. Hoy, your side has a patinado. Un luchador por el buen hablar. Y es casualidad. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí están las cuentas de Lynn McTaggart y Greg Braden en su libro también de The Superpowers of the World y Gaia. Y también quería comentarles, quería comentarles también algo del Rabino Doberkinzón. Ustedes saben que hay, que hay varias formas de escribir Hashem Avaian, ¿no? No sé, Jajam Chotron, si pueda yo escribir aquí los nombres de Hashem. O mejor, o mejor, o mejor, este, les enseño una fotografía. No alcanzo a escuchar. No escucho, va a tener que quitarse el mute, por favor. A ver, ¿qué me decía Jajam? A ver, se los enseño, se los enseño. A ver, están estos nombres de Hashem. Hay cuatro posibles combinaciones, ¿no? Pero bien, la primera que es, eh, que es, con estos judíos, que es solo judíos. La segunda que es unir y luego va a lesvar y luego va a los judíos. La tercera que es solo a los judíos. Y la última que es una persona que es la judíos. Si agarramos estas cuatro posibles combinaciones de Shem Avaia, del nombre de Hashem, contamos nueve judíos. Agüel Hezbo. Entonces, contamos nueve judíos, ¿no? Entonces, nueve. ¿Cuál es el valor numérico de la judíos? Es diez. Entonces nos da noventa. ¿Cuál es el valor numérico de MIM? MIM es noventa. O sea que, eh, en su libro, el Rav Dobre Pinzón, eh, tiene lo que se llama The Secret of the Mikveth. Y ahí él le comenta que, que, eh, cuando uno va entrando a la Mikveth, precisamente tiene que tomar en cuenta, Shem Avaia, esta vez, ¿no? En, no son ochenta y dos, porque MIM es cuarenta, y otra MIM es cuarenta, y diez de la judíos son noventa. Y, bueno, eso es todo por mi parte. Y, este, pues, me gustó compartir, normalmente, esta clase es una serie de ocho clases, pero, eh, siempre me gusta. A mis alumnas, se me olvidó decirles, a mis alumnas, alumnos, hacemos un experimento. Llenamos un frasco de agua con una figura. La figura está, eh, sin descubrir, ¿no? Cada quien, no, no la muestra. Llenamos el frasco, diez minutos, y entramos en una especie de meditación, para subir la frecuencia electromagnética del corazón. Otros diez minutos para que se impregnen, se va ese principio de resonancia. O sea, yo estoy en Nueva York y ellas están en otros países. Y, después, van intuyendo con el corazón, van escuchando el corazón, y luego les pongo a trabajar en parejas, y se van pasando información por resonancia. Y, eso es algo que se tiene que, es como aprender a ver. Se va haciendo poco a poco, poco a poco. Y, el día que intuyen, y el día que escuchan, y el día que saben qué figura tenían la otra, ¡Uf! Es un día de fiesta. Porque, entonces, se da una cuenta que tiene uno los superpoderes. Así que, al principio estaba, cuando me quise presentar a ustedes, me formé en la universidad como maestra de inglés. Sí, pero ahora doy clases de awareness. Doy clases de superpoderes de la cadena de éxito. No sé cómo explicarlo. Bueno. Que si puedo ver los links. Claro que sí. Mi Instagram es, este es el espacio. Mi Instagram es, y bueno, cuando gusten, podemos también hacer algo sobre el poder del corazón, o alguna otra plática, o ya está. Bueno, muy interesante. Y, lo principal es que está aquí, no solamente comprobamos lo que dice la Torah, sino hay personas que, a veces, si no lo ven científicamente, les cuesta. Y ese es un experimento que lo puede hacer cualquiera en su casa, con su familia, con sus amigos, sus conocidos, en el trabajo. Y ve que, todo lo que decimos del buen hablar, del buen contestar, de buenas, del positivismo, las bendiciones que se dicen, el micro, la importancia del micro, no solamente son cosas que son religiosas, y son cosas que solamente para gente religiosa. Dios no debe hacer para cosas religiosas. Dios dice, para su pueblo Israel, y para el mundo usted mejor. Entonces, hay que valorar todas esas cosas. Cuando sabemos que los sabios dicen, es porque piedras trae, y trae lo mejor. Y todo lo que tenemos en la Torah es para el bien. Comprendamos, llegaremos a un momento que lo comprenderemos, porque Dios nos hace que lo comprendamos. Pero primero, primero hacemos, hemos sido una buena oportunidad ahora para Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, decimos, ¿Teshuvah? ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es simplemente volver a la Hei, volver al camino de la acción en este mundo, hacer acciones positivas. Y eso es, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. Aquí no hay nadie que le esté diciendo nada nuevo, y bueno, y que te damos, y muchas gracias a la profesora, y que sigamos también informándonos, y enseñándonos, y bueno, Beatzlajá, y Shana Tovah, Hatimatovah, y todo lo bueno. Baruch Hashem Leho Lam, Amén de Amén. Muchas gracias por invitarme, que tengan Shana Tovah, todos. Saludos desde Navajero. Bye bye.